Hoy la noche se acaba, tú anujas en mi cama Anoche te soñé y me quedé con las ganas Baby, apaga el celular que te quiero disfrutar No le vayas a contestar, no, yeah Que se traje, se ve bien, con tu nega apretada Pero es hora de quitarlo, ey Hoy la noche es tuya y mía La luz está apagada, pero tú estás prendida La nota me dice que siga Te voy a dar la toque de Dios diga, ey Hoy la noche es tuya y mía La luz está apagada, pero tú estás prendida La nota me dice que siga Te voy a dar la toque de Dios diga, ey Honduras hasta Ricky Martin quiere verte Tú llegas y estas putas empiezan a envidiarte Tu gato dice que es real, pero él te miente No se regala, se regala hasta la muerte y ya Porque ese jebo tú y yo está celoso Y esos labios ahí abajo está jugoso Baby, hoy la noche es de nosotros Y ese todito de mi boca está chicoso Ey, no perdones la vida ni Jesucristo Sé que yo hasta ni me estropecé con tu culito Baby, no me compare porque yo nunca compito Me mueve, no se va a atrapar la rin como el gallito Yo solo quiero perrearte en la cama, amarrarte Morderte y lemmerte, todo a tu parte Hablándote a los hijos no se diga Tu amor estoy, pero en el censo tú eres mía, ey, ey, ey Hoy la noche es tuya y mía La luz está apagada, pero tú estás prendida La nota me dice que siga Te voy a dar la toque de Dios diga, ey Hoy la noche es tuya y mía La luz está apagada, pero tú estás prendida La nota me dice que siga Te voy a dar hasta que Dios diga Ese culo está cabrón, mami, tú estás prendida Que esto quede y hasta abajo me decida Pa' chingernos y que este mundo te olvida Llegamos que la luna hoy decida Porque nosotros estamos arrebota'o Y tú ya me vas a callar y yo lo he notao' El gato tuyo siempre coge esto prestao' Y ya cuarenta mil vienes de estrepao' Tú eres mi Lady Gaga, yo tu Rally Cooper Ella se lo traga y me la escupe Tú quieres comerme, yo siempre lo supe Si quieres te compro la Rancho, la Mini Cooper Píjate un ron, bebida al Gucci Pa' que te lo ponga cuando estás con el Prada Te veo typing, pero no envías nada Tírame el location, espérame en la entrada, ey Hoy la noche tuya y mía La luz está apaga' pero tú estás prendida La nota me dice que siga Te voy a dar hasta que Dios diga Te voy a dar hasta que Dios diga Ey, brr, real, 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 yeah Real hasta la muerte, baby Real hasta la muerte, baby Real hasta la muerte, baby 0 Gra- Real hasta la muerte, baby Mire ay... Gracias por ver el video.